Cuando a nivel nacional se incrementan los casos de dengue, en el municipio también se presentan algunos casos confirmados por el Laboratorio Departamental de Salud. En efecto, a nivel de contingencia y alerta mundial por dengue, y la cual viene sucediendo desde años anteriores, porque todos los años somos endémicos para dengue, en este momento en el municipio de Barichara, a la semana 24, semanas epidemiológicas, se han detectado 33 casos de dengue, los cuales están en proceso de confirmación. A hoy hay 5 confirmados por laboratorio, Laboratorio Departamental de Salud Pública. Nosotros con el hospital, ellos detectan el posible caso, se le diligencia la ficha, se hace la prueba de laboratorio, se envían las muestras al Laboratorio de Salud Pública, se hace la visita con la jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud, y se hacen las recomendaciones respectivas para tal caso. La fumigación no es la solución, sino las medidas de prevención que la comunidad debe tener en cuenta para evitar los focos de infección. En el municipio de Barichara se están haciendo campañas de prevención y promoción, las cuales incluyen publicidad radial, igualmente la emisión de unos spots de dengue en la página del FACE, de la Secretaría de Salud Municipal y de la Alcaldía, se están indicando los diferentes tips. Yo quiero aclarar, no es que vamos a fumigar, ¿por qué el municipio no fumiga? No quitémonos de pronto esa idea, vuelvo a reiterar, la fumigación no es la solución. ¿Cuál es la solución? Yo como ciudadano de Barichara, como garante de mi familia, verificar que yo no tenga criaderos de zancudos. ¿Cómo verifico? Tapando los reservorios de agua. Se acostumbra ubicar floreros con agua, que coloquemos esas rosas en arena. Cuando le echamos agüita a las matas, le aplicamos agua a las matas, verificar que esa agua que está en las diferentes vasijas que se ubican para que caiga el agua, extraerla o dejarla en otro lado. Verifiquemos en nuestros solares que no tengamos material reciclable, que no hayan llantas. Verifiquemos al interior de nuestros vecinos que si hay terrenos baldíos, solicitarles a esos vecinos que por favor nos colaboren con el de hierve. Si tenemos vecinos con piscinas, solicitarle el favor a esos vecinos que vienen en épocas de descanso, que le indiquen a sus cuidadores el perfecto cuidado que hay que tener con las piscinas, de pronto con las pilas. Entonces, esa es la solución. La solución no es fumigar y en eso estamos trabajando nosotros. La fumigación la hace directamente la Secretaría de Salud de Santander, de acuerdo al número de casos que se presenten y de acuerdo a los índices aédicos que igualmente elabora el grupo de ETV de la Secretaría de Salud de Santander. Devuélvase paisano que acá no hay dónde reproducirse. Eche, ¿qué pasó? Que todo el mundo se puso mosca con lo del dengue. Señor, tapan tu tico, ni hay agua. No dejan la tita. Con ni las matas, ni llantas, nada que acumule tantico de agua. Buen primor. Nos sacaron volando. Estamos de mal. Póngase mosca contra el dengue. Donde hay agua estancada, hay mosquitos.